Estamos esperando el despliegue Ahora es buen momento O sea, bueno, matamos al alieno Nosotros creemos Soldado enemigo acercándose ¡Contacto! Tóxica, peliona, neurona celosa y loca ¡Me disparo! Esas son las... Tóxica, peliona, neurona celosa y loca Esas son las facetas de una mujer que mide menos de un metro sesenta Una vaina como así de... Colocando explosivo Soldado enemigo acercándose ¡Verdad, verdad! ¡Es la hora de la verdad! ¡Steven Glocka! ¡Verdad! 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 acercándose a la posición, te recomiendo moverme Ahí, aquí está uno bueno ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gol!! Te veo respecto al cifreo de los manos Hombre, vengo como a la aquí vivo Ok Vamos, vamos, 10.000 al 100.000 Caja de suministros y detenimiento Marcando su ubicación. Objetivos listos, ¡a trabajar! El equipo enemigo te está cazando, mantente alerta. ¡Enemigo! ¿Dónde están? ¡Vamos allá arriba! ¡Escúchame, cargando, hermano! ¡Vamos allá arriba! ¡En camino! ¡Vamos allá arriba! Objetivo actualizado, a la siguiente ubicación. Siguiente objetivo localizado. ¡Vamos allá arriba! Objetivo principal cumplido. ¡Eso es otra maravilla! ¡Eso es otra maravilla! ¡Vamos allá arriba! ¡Vamos allá arriba! ¡Vamos allá arriba! ¡Iré por aquí! ¡Iré por aquí! ¡Contacto! ¡Ay, me trae de fuego! Enemigo entrando en el área. agover ¡Vamos allá! ¡Eso es una bomba participer! Tengo algo de blindaje corporal. ¡El gas está avanzando! Objetivo actualizado, asegura la posición. UAB, enemigo arriba. Hay nadie arriba, ocho más o qué? Yo no se va, pero. Yo creo que ahí está el helicóptero. Para que te cubriendo. Hey, ¿qué tú compras de fuera? Estamos en el sur, el helicóptero. Mano, mano a la plata. Contrato cumplido, formación de reconocimiento asegurado. No comprado nada. ¿Qué tú compraste? Eh, helo. Ya, pero tú no hablamos. Eh, mira, el buco me la carga. Aperta, 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 aperta. Verga. Sí. Sí. Tira, tírate para acá. No, hombre. Vamos a matar. Vamos a matar. Vamos a matar. Ah, fue que manda el franco que me mató. No pongo la mano arriba. Ay, le manda acá. Casi te mataste. No, no estaba arriba. Estaba franquiendo por acá atrás. Objetivo actualizado. Asegura la posición. Vea la nueva zona segura. No. Lo es, pero sí. No se me mata. Oh, ¿qué tal? No, no va a matar. No se me mata. No se me mata. Oh, no, no. No me mata. Troquen los cobrados. Hey, la vieja. No, no. No, no. Vale, lo harás. eliminara el objetivo de la recompensa para ti pasando con los manes hemos detectado vean tu caete de llamar Acá no estabas los dos Había un man ahí ¡Venieron! 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 Entendido ¡Ven ahí eh! ¡Movimiento enemigo ahí! ¡Hay otro! ¡Métele! ¡Métele! ¡Está lo fío! ¡Tíratele por acá! ¡Y métela ahora! ¡Esto! ¡Si está bien lo fío reviendo! ¡Tíratele arriba! ¡Va! ¡Aca hay otro! ¡Cá hay otro! ¡Atención! ¡UAP seco! ¡Regresamos a la base para reabastecernos! Tío, le voy a hacer un ataque, le voy a matar al enemigo ¡Apalla la verda! ¡Chuchito! ¡Chuchito! ¡Amenes a matar al muchacho! ¡Liii! ¡Ah, por no! Ya estabas entrando, tío ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! No hay ninguna de estos monos tan cerca ¡Vamos ahorita! ¡Es tío! ¡Venga! ¡Chucha! 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 ¡Ya hay un man ahí cogiendo a estos monos! ¡Mándate, mándate! ¡Qué billetón hay aquí! ¡Chucha! ¡Amenes a los fiestas! ¡Chucha! ¡Lo voy para allá! ¡Como no! ¡Estamos en misión segura! ¡Vamos allá! ¡No dejan de disparar! ¡No dejan de disparar! ¡Vamos para allá! ¡Se nos sacó el dinero! ¡Ayúdame! ¡Vamos para acá! ¡Las dos en el que! ¡Ya no va a tener que ir! ¡Vamos! ¡El buco, man! ¡En todos los los dos ahí, man! ¡No! ¡Vamos! ¡Avanzando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanzando granada! ¡Ay, ay, ay! ¡Gas avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Atención! ¡UAB seco! ¡Regresamos a la base para reabastecernos! ¡Chucha! ¡Chucha! ¡No! ¡No se pasó! ¡No! ¡Ey! ¡Chucha! ¡Hay poco más en ese! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Cabió uno en la parte ahí! ¡Ahí! ¡Voy! ¡Me tengo un subartudo! ¡Ay, ay! ¡Me sonó! ¡Me sonó! ¡Me sonó! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo soy subartudo! ¡No puede ser que se han agarrado para que no se sienta con la tira! ¡Para meterle a ese aqui, huep! ¡Un ataque! ¡La no se me haga mentirar, muchachos! ¡Los presos volvieron a la normalidad! ¡No tengo un... ¡Bala! ¡No lo voy a amar! Estas entre los veinticinco, mantente alerta alla afuera Te paga, te paga Movimiento de enemigo ahi Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera El gas esta lanzando Fuera Marvi RAN TANDEMO Verga, son RAN TANDEMO Ok, ok Si No 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 Solo No 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 Ah, no, 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 me tira, me tira. ¡Fuiste, no! ¡Idiota, loco! ¿Tenemos algún problema? Estás asustando un estupido. Estupido yo por hacerte caso. Estoy aquí en la prisión. Voy a prender a los monos como un RPE. Están arriba. RCX enemigos detectados. ¡Oh, eso se lo matan en la puerta! ¡Qué me tiras, el RPE! ¡Una panza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Malo! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Y no le... ¡Gaza acercándose! ¡Es una estación médica! ¡Aquí es tu mapa! ¡Ay, a la verga! Si hay uno, hay una mambo. ¡Vale! Ahora todo lo que te... Te la vi es. ¡Una mambo una mambo una mamba! ¡Hala bien los fiestes! Mira el truca... Mira el truca va en... ¡Ofi, offi! ¡Chucha! Pero ya no se nos revive ni verga. Olvidás, loco. Sí intento. ¡Chucha! ¡Mierda! Es una estación médica, marquen su mapa. ¡No! ¡Gas, acaso! ¡Vean! ¡Oh! ¡No! ¡Ahí viene el gas! ¡Ya, más de veras! ¡Están disparando! ¡Quedan nueve enemigos activos! ¡Cásalos! Dale, que se muere solo con la zona. Gas acercándose, reubicando zonas de huevo. ¡Para uno! ¡No! 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 ¡Falcando, falcando! ¡Suscríbete al canal!